Hola a todos, estamos aquí para hacerles un nuevo truco, un truco se llama el sándwich, para eso necesitamos los dos reyes de color negro, y al resto de barajas le damos un espectador para que mezcle como el puerto, un puerto está mezclado, le decimos al espectador que nos diga alto, cuando el quiera, le dices alto, y la carta del vacío del 8 de corazón rojo, en este caso. La carta bien perdida, por el medio de la baraja, la mezclamos, y cogemos el primer rey, y el segundo rey, y atento a lo que va a pasar. Vean como mágicamente, en una carta hecha sándwich, y es efectivamente la carta del espectador. Que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.